Arma tu espada, párteme en dos Ni un solo intento de los que tuviste y no mi razón Recuperándome aún del primero, insisto en que no Recuperando la voz por momentos la imaginación Faltos de juicio, ni tú ni yo Saldremos de esta hincando rodillas pidiendo perdón Bajan las aguas revueltas, baja el nivel de atención Visto para sentencia, yo te insisto en que no Si pierdo la cuenta, de las veces que pierdo el control Si pierdo la cuenta, perdería la imaginación Perdería mi lado salvaje Pero que me hace seguir donde estoy Y si pierdo la cuenta Lo han intentado No digo que no Pero les faltan recursos, les faltan cojones, les faltan Si creen que se van a salir con la suya Van de mar en peón En nombre del tiempo, va a anunciar y levanté Porque si pierdo la cuenta, de las veces que pierdo el control Y si pierdo la cuenta, de las veces que pierdo el control Y si pierdo la cuenta, de las veces que pierdo el control Y si pierdo la cuenta, perdería la imaginación Como sopla el viento en las ventanas Como llueve hoy Como está la calle de vacía Como muere el sol Estos días grises del invierno Me ponen triste Y al calor del fuego de mi hoguera Te recuerdo Te recuerdo Y a ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad Y a ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras por mi Como mueve el viento aquellas hojas Como llueve hoy Que el torpe vuela por el cielo Ese gorrión Se han quedado Se han quedado Mudos esos días De golondrías Y al calor del fuego de la noche Te recuerdo Te recuerdo Te recuerdo Y a ti Que eres mi vida entera Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad Y a ti Que sufres cuando me esperas Que miras Que miras a las estrellas Frente Frente a mi balcón Y al rojo Y al rojo se escucha 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 Como sopla el viento en las ventanas Como llueve hoy Buenas noches